Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí en el día 16, su amiga, su anfitriona, Marcelina. Continuamos con el libro Acepta y Sé Libre del autor Carlos Pinto. Recordarles a todos los que se están uniendo que estos pequeños videos son sólo para compartir lo que nos muestra este libro, el autor. Bueno, continuamos nosotros con el capítulo 13. Capítulo 13 que toca ahora, muy bien. El capítulo 13 dice agradecer. Dar gracias por algo es la puerta que abres para recibir más de eso. Ese es el tercer paso, ¿ok? Hacia la libertad mental. Bueno, la gratitud es el poder más grande que tenemos para uno de nosotros. Otra vez, la gratitud es el poder más grande que tenemos cada uno de nosotros. La gratitud nos ayuda a sentir más emociones positivas y esto nos ayuda a tener mejores experiencias. Mejora nuestra salud, fortalece nuestras relaciones. Este sencillo acto de ser agradecido puede cambiar tu vida porque te hace apreciar o pone tu atención en lo que tienes en vez de ver lo que no tienes. Si lo practicamos más, entonces tendremos más poder de crear abundancia en nuestras vidas. Dar gracias por algo es la puerta que abres para recibir más de eso. Carlos Alberto Pinto. No dejemos que nuestras circunstancias determinen nuestra actitud. La actitud que tengas ante la vida determina tus circunstancias. Todos los días nos encontramos con diferentes situaciones, con pequeños o grandes retos, pero mantener una actitud positiva, una actitud serena hace la diferencia. Déjame contarte una anécdota que viví y que siempre la recuerdo con una sonrisa en el rostro. Eso fue un día de la semana por la madrugada que salí muy apurado de casa para ir a mi trabajo. Eran alrededor de las 4 de la mañana y me di cuenta que no tenía crédito cargado en la tarjeta que uno usa para pagar el autobús. Sabiendo eso, salí, pero con una actitud determinada de llegar sí o sí a mi trabajo. No podía perder ese autobús y de nada serviría desesperarme. Así que respiré profundo, acepté la situación y caminaba a la parada del autobús declarando, Hoy es el mejor día de mi vida. Gracias, gracias. Hoy es el mejor día de mi vida. Gracias, gracias. Qué día tan espectacular y maravilloso soy. Gracias. Gracias, gracias. Si practicamos la gratitud todos los días, entonces veremos los cambios en nuestra actitud y por ende los cambios en nuestras circunstancias. Dice, a quien quiera que tenga gratitud se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga se le será quitado. Jesús, Mateo 13, 12. Jesús dice, si eres agradecido te daré más y si eres desagradecido en verdad mi castigo será severo. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Entonces, es bueno agradecer siempre por la vida, por la salud, la familia, el trabajo, el emprendimiento, los amigos, personas, etc., etc. Practicar ser agradecido por grandes y pequeñas cosas que recibes o experimentas en la vida. Muchas veces dedicamos mucho tiempo pensando en lo que nos hace falta y casi nunca nos detenemos a recordar y agradecer lo que tenemos. Como la acción es el inicio del cambio ahora, en este instante, digamos, gracias, 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 gracias por... Y bueno, y pon la frase que quieras, dice ahí. Ya sea por este día, por la vida, por estar aquí, gracias por mi salud, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, por el trabajo, gracias por el emprendimiento, gracias por el dinero que he recibido durante toda mi vida, gracias por este país que me da la oportunidad de vivir, gracias por el aire que respiro, gracias por el sol que me calienta, gracias por el sol que me calienta, gracias por la naturaleza, por lo grandioso de la vida, gracias por la prosperidad, gracias por la paz, gracias por el amor, gracias por el entendimiento, gracias por el aprendizaje, por el frío que me recarga la energía, por la tierra que me da la oportunidad de vivir, de sembrar, gracias por la casa, por el hogar donde puedo vivir con mi familia. Las bendiciones que me has dado, gracias por las bendiciones que me has dado, gracias por las bendiciones que me has dado y tienes preparado para mí. Ahora que estás vibrando en una frecuencia positiva como lo es el sentirse agradecido, vuelve a tus notas de las emociones de la felicidad y el amor, y así... Y si reconociste que vives en un estado de felicidad y amor, léelo en voz alta y agradece también por ese hecho. Bueno, hasta aquí amigos, es el capítulo 13 y bueno, espero que estas lecturas les sean útiles. Gracias.